Ve y la noche lo escucha y da, me encuentro perdido en tu mirar Tu sonrisa sola en mi camino, mi corazón late al ritmo del destino Tu voz es melodía en mi oído, me hace sentir tan vivo Cada palabra como un hechizo, en tus brazos me siento tan preciso Me pierdo en tus ojos, mi corazón late contigo Eres el fuego que enciende en mi abrigo, es tan dulce el sabor de tu cariño Juntos bailaremos al compás del amor Oh yeah Juntos bailaremos al compás del amor Oh yeah Me pierdo en tus ojos, mi corazón late contigo Eres el fuego que enciende en mi abrigo, es tan dulce el sabor de tu cariño Juntos bailaremos al compás del amor Oh yeah Oh yeah Oh yeah Juntos bailaremos al compás del amor